Hasta la hora, el fin de la mañana con César y eso sí, el que reforza nuestro directo periodístico desde la capital de la república con esas hermosas palabras del señor alcalde. Muy buenas tardes, muy buenos días doctor, bienvenido a usted a un programa, aunque hoy día no tenemos agua en todas las competencias municipales, ni en el mercado, ni en el cabal, imagínese usted. Buenos días mi estimado José Villaseca Landa, buenos días, apreciado radio oyente de su programa Democracia en Acción por Radio WB, estamos a sábado 13 de septiembre del año 2014 en la quincena. Bueno, ¿cómo es eso de que no tienen agua en todas las dependencias? ¿Se refiere a qué? ¿No han pagado el agua? ¿Quiénes? Doctor, específicamente ayer a las 2 con 45 minutos de la tarde, acudimos a un llamado donde una empresa subsidiaria de la empresa prestadora de servicios de agua de España estaba portando el servicio elemental al Palacio Municipal. Lo seguimos y nos dimos con la sorpresa que se dirigieron al Mercado Modelo y posteriormente al Camal Municipal. Imagínese, estos puntos estratégicos están sin agua. Nos explicaron los funcionarios de la empresa Triveca que habían efectuado el corte respectivo porque debía más de 500 mil soles en la municipalidad provincial de España. Una persona conocida como los que defienden esta gestión, nos increpó y nos dijo que eso venía de mucho más alto, sin hacer duda, y que yo no tenía culpa. A ver, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿No soy el factivo de esto de que? Porque la otra gestión lo debía, yo también sigo debiendo, y nunca más lo pago. ¿Cómo es eso? Bueno, yo pensé sinceramente, José, que a esta hora, 10 de la mañana, ya el contador o el profesional contratado por el municipio provincial de Paita ya había pagado a primera hora los 588.993.359 soles que está debiendo la municipalidad provincial de Paita. Porque ayer les han cortado, según la nota de prensa número 175-2014, pedido por la Oficina de Imagen Institucional, que la empresa prestadora de servicios Grau corta el servicio de agua al municipio mencionado, más 35 predios. La verdad de las cosas, y esto por una resolución del Consejo Directivo número 001-2007, SUNAS-CD artículo 113, y todas las notificaciones del caso. Estaba debiendo, y está debiendo, la Municipalidad Provincial de Paita, 5 meses. Y aquí no tiene nada que ver con que debía Chana, o Juana, o que Tongo le dio a Borondongo, o Borondongo le dio a Benavé. Esas son disculpas estúpidas, ofensivas, propias, de gente ignorante. Porque no creo que un profesional, o un político que se respete a sí mismo, puede dar esas respuestas. Y es que, creo que fui claro, cuando le dije a Porfirio Meca Andrade, alcalde en ejercicio, le dije, si usted tiene un gramo de vergüenza, señor Porfirio Meca Andrade, debería usted renunciar a su reelección. Porque es inconcebible que un padre de familia paiteño, el más humilde padre de familia paiteño, se olvide de pagar el agua, o deje de pagar el agua, o deje de sustentar y proveer agua a su humilde hogar. porque el agua es un elemento vital para todos, para niños, mujeres, ancianos, y para la vida misma. El agua se respeta, es la vida misma. Por lo tanto, si un humilde padre de familia, paiteño, se raja los lomos para conseguir cuatro centavitos, y con ellos pagar en primer lugar el agua, o proveer el pozo o el barril de agua para su familia querida y amada, razón de ser, de todo buen padre de familia, imagínense lo que tiene que cumplir diligentemente, y en forma más que responsable, un burgomaestre. ¿Y quién es el burgomaestre? Es el ciudadano ejemplar, porque eso significa burgomaestre o alcalde, burgomaestre significa ciudadano ejemplar, el que da ejemplo de cómo se conduce el mejor vecino, y el mejor padre de familia, paiteño. Pero sin embargo, ayer la cara se me enrojeció de indignación, cuando llegó a mi mesa de prensa, la nota de prensa número 175-2014, que he comentado, más de diez fotos, donde se prueba el momento exacto y preciso en que a plena luz del día paiteña, cortan el agua al municipio provincial, y no he visto junto a los a los miembros de la empresa prestadores de servicios grau, que cortaban el agua, ni al abogado, ni al alcalde, ni a ningún regidor. O sea, han cortado el agua como al municipio provincial, como si fuese la última choza del último asentamiento humano más humilde de Paita. Entonces, esto es inconcebible. La noticia ha dado la vuelta al mundo. Ha salido en mi blog el día de ayer a las dos y picos. O sea, las fotos llegaron a mi mesa de prensa echando humo, calientes, y salieron y han dado la vuelta al mundo. Y me han llamado de diferentes partes del mundo, porque como ustedes podrán verificar ahorita mismo, ingresen a mi cuenta Twitter y yo tengo más de tres mil y pico de seguidores prensa nacional e internacional del mundo entero. Y me dicen, Jaime, ¿esto es posible? Bueno, le digo, ahí están las pruebas. Un poco avergonzado como peruano. Pero le digo, señor Porfirio Meca Andrade, usted está demostrando incapacidad, ineptitud, incompetencia y mediocridad y mediocridad absoluta. Renuncie, señor Porfirio Meca Andrade, que le corten el agua, ya es lo último, lo último, que un político en ejercicio, administrando asuntos públicos, se puede permitir. Ese es mi comentario de todo corazón y a toda entraña, mi estimado José Villaseca Landa y respetables amigos de su programa Democracia en Acción. Doctor, algo nomás que como acá viene gente que llegan al programa, estamos aquí, y acá hay un amigo de ese chula y le voy a reproducir lo que me ha dicho. ¿Cómo se dice que ha dicho el doctor? ¿Burro maestre? ¿O burro maestre? Ya aclaré, por favor. Eso de burro maestre creo que también es aplicable al susodicho. Si he dicho un dicho, yo no le he dicho. Pero, de otro lado, mi estimado José, es bueno, es muy bueno y pertinente que des los nombres a tu radio oyente después de esta llamada de todos los regidores, de todos esos regidores sinvergüenzas, comechados, convenidos convenidos que han permitido que se ofenda a la ciudad de Paita cortándosele el agua no sólo al municipio, a la cabeza central, sino también a 35 predios vinculados a esta administración. porque estos regidores también son culpables, salvo que ellos a partir de ahora en adelante salgan a declarar a la prensa, vayan a tu programa y mencionen todas las pellejerías y todas estas malas administraciones fruto de la mediocridad absoluta de este aprista al frente del cargo provincial Edil. porque los regidores son los que fiscalizan, los regidores son los parlamentarios de la patria chica paiteña, pero si los regidores se callan la boca, si permiten este tipo de cosas es porque ellos también deben ir a prisión en algún momento, porque Porfirio Meca Andrade tiene que ser perseguido por todos los delitos que haya cometido él y sus regidores y sus funcionarios pero este es el momento e invoco a todos los regidores que me están escuchando y a los funcionarios públicos de la administración Edil provincial paiteña que empiecen ya a declarar lo que tienen que hacer porque este corte del agua sinceramente ya es la gotita que calma la paciencia porque de verdad de verdad es muy lastimoso lo que está pasando Paita en estos momentos tengo otras fotos que han sido publicadas y que han dado la vuelta al mundo José de las obras que sigue haciéndose en Paita sin ninguna digamos sin ninguna sin ningún respeto a las prescripciones internacionales de obras públicas he visto he visto que se están reconstruyendo parchando pistas no sé qué sé yo y se están utilizando solamente por poner un ejemplo aquí tengo la foto a la vista se están utilizando piedras para que impidan el paso de los autos se están utilizando cilindros viejos y oxidados para indicar que se está trabajando ahí se están utilizando chalecos que no son ni siquiera los que guardan los requisitos mínimos estándares internacionales para hacer obras públicas estamos viendo a obreros sin cascos para trabajar o sea se ha contratado a Periquito Pimpín y sus cinco macoñas para que estén haciendo las reparaciones del agua aquí hay algo irregular entonces yo creo que estos regidores provincianos provinciales de Paita ya pues es hora que sepamos sus nombres y es hora que empiecen ya a hablar las cosas como son y a deslindar sus responsabilidades mi estimado José Villasecalán correcto mi estimado doctor que tal sábado el día de hoy que tal fin de semana y bueno agradeciéndole esa gentileza que tiene a usted el análisis que hace desde la capital de la república y sobre todo contribuyendo con esta radio que es la radio del pueblo para que en la gran paltera global a nivel mundial se conozca que es lo que sucede en Paita y el rebote sobre todo que está dando su resultado porque ayer yo recibí la comunicación por parte de familiares que están en Australia en Japón en Estados Unidos en Nueva Zelanda y me decían una barbaridad ¿qué barbaridad? me decían ni siquiera el más inicio que se despreocupa en que tenga agua en su casa ¿qué es lo que está sucediendo? esa es la manera de tratar a nuestro país y así pretenden repetir al plato bueno pues el pueblo tiene la palabra muy bien hasta el día hasta la próxima semana les deseo un bonito fin de semana lamentablemente sin agua oficial pública pero en fin de todas maneras en honor a la virgen de las mercedes un bonito fin de semana hasta la próxima mi estimado José Villasecalanda gracias a todos